A ver gente, que esto es un vídeo más o menos así rapidito para ver la gente que me toca en CSGO, ¿vale? Que yo no es que os miento algo, bueno, ahora espérate que tú, que ahora que cuando voy a grabar se van a poner, o sea, en plan, van a jugar bien, verá, verá, verá Ah, se van a poner a jugar bien o algo así, verá Ahora voy a jugar bien, ¿ok? Claro que sí, hombre, ahora sí, ahora sí se van Pero lo juro, es que ahora cuando termine el partido os voy a decir lo que me estaba pasando, tío Que va a flipar, tío, a ver, a ver, tío, hay muerto un poquito Tío, que más o menos la hay Yo es que solo tampoco es que pueda ser mucho, ¿no? Porque es que si nadie me ayuda, tío, es que literalmente esta gente, tío Bueno, aquí vemos el primer caso El típico que se queda a feca, es que yo no lo entiendo, tío Es que, vamos a ver, este tío, ¿vale? Este tío Lo hemos echado antes porque se estaba quedando a feca todo el puto tiempo, ¿vale? Le echamos Vuelve, no sé cómo coño, pero vuelve el tío a la misma partida Aunque le hemos echado de la partida Y se queda quieto otra vez, tío Os lo digo, ¿verdad? Os lo digo de puta verdad, tío Bueno, chavales Es que es imposible subir de rango en este equipo Sé la solución, ¿vale? Sé la solución Pero claro, os lo voy a decir mismo que he jugado en equipo entero de 6 españoles Y que sea más o menos así un buen sencillo, ¿no? Pero claro, que es el problema, que no tengo mucha gente a agregar que son españolas Menos mal, no he medido eso, pero ya digo que mucha gente española no tengo Porque como vivo en un país que no es España Pues me encuentro gente que no son españolas, ¿no? Pero claro, aquí está, aquí está Kickering, kickering, tío Porque es que me está tocando la polla, tío Mira, y bota uno Bota uno para no echarlo, ¿eh? Es que, tío Alguien me está enviando un link de algo No sé de qué Pero bueno, aquí uno muerto Hay que luchear, gente Hay que luchear, ¿no? ¿Qué se hace quieto? Es que no me ayudan, tío Es que literalmente no me ayudan Mira los bots ¿Dónde están? En medio, ¿eh? En medio Y uno con la pistola Venga, no Que esto lo acaba de coer Pero bueno, venga Venga, chavales, ¿eh? Venga, que esto está más perdido Una puta mierda Venga, venga Uno muerto No creo que me haga la ronda Pero bueno Claramente Un poquito Venga, bota que sí, anda A ver si me voy de esta mierda, tío Es que, os lo digo O sea, me estoy haciendo yo Casi toda la ronda Yo solito Eh, Kikearal, Álvaro, ¿eh? Es que se está haciendo toda la ronda Kikearlo, por favor Es que de verdad, tío Es que de verdad, tío Es que No, no, no Es eso, ¿eh? O sea, es que tengo que jugar Con equipos de seis Españoles Y ya está Toma por culo No hay que hacer más nada Tiene que jugar A partidas públicas, ¿eh? Nada más Esto Yo a mi invitación Puto hater De buscar partidas públicas Porque es que no lo entiendo, tío Es que no lo entiendo Que me quieran echar, tío Es que No lo entiendo Es que me acaba de hacer la ronda Me acaba de hacer Creo que me he hecho el ice, ¿no? Bueno, el ice no Me habré quedado una Me imagino Que no sé por qué está hablando En plan así En todo Que parece que se va a acabar el mundo O algo, pero bueno Ya digo, o sea Esto también lo estoy grabando Con un programa, ¿vale? O sea, con otro programa Pero vamos Que más o menos será Bueno, que es de la misma empresa Pero que es de otro De otra versión, ¿no? No se puede decir Pero bueno, a ver Vamos a seguir por aquí Me ha plantado Muy bueno, muy bueno Ahora, venga A echarme, a echarme ahora Go green Go, go, go green Vale, ahora Ahora está el green otra vez Y ahora no está quieto, ¿eh? Ahora no está quieto el green Vale, perdón Ahí ni por mi récord de mierda Pero bueno, a ver Buena, buena Nice, nice Espera, esto que le remontamos Espérate que Que ahora le remontamos A ver, me puede ayudar, ¿no? Me puede ayudar un poquito Me puede ayudar Vale, hay un tío, ¿eh? Hay un tío No, se mata Vale, gracias, gracias, compañero Tío, si es que yo flipo, tío Ah, no, queda alguien Queda alguien Nice, nice O sea, espérate Espérate que siga O sea, está en plan O sea, no estaba grabando esto, ¿vale? Estaba mi compañero en plan Eh... No voy a matar a nadie, ¿no? Pero ahora de repente No sé qué pasa Que están matando Cuando estoy grabando Que de verdad Un... Yo qué sé Es que da mucha casualidad Esto, tío De los buros, tío La voy a coger mismo un acá Voy a coger otra vez un acá Ya que hemos ganado la ronda otra vez Pues con un acá, ¿no? Pero ya digo Que cuando no estaba grabando Chicos, esto era una puta mierda Alguien se iba por ahí No me hacían caso No... No... Decían... Decían que iros para ver No se iban para ver Pues lo que pasaba Para que perdamos ronda Pero bueno Como le remontemos 15-14 Esto lo pongo como Mejor partida épica Os lo juro, ¿eh? Os lo juro Es posible, pero bueno Parper, move, please Parper, we have to win, tío Move Pero ya digo, chicos O sea, que... De verdad que... Lo típico Lo que pasa es que Más o menos Haré mucho corto Para que esto no dure aquí Mucho Pero bueno, aquí veis Que hace con la... Con la negra Con la negra O la ligra esta rara Chicos Os lo juro que... ¿Cuántas bajas? 29 bajas, ¿eh? Mi equipo Esperate que un bot ¿Vale? Literalmente Un bot Se acabase más baja Que mis... Bueno Más que el morado, tío Es que... Yo es que me voy Yo es que me voy, tío Y plata uno Plata uno, tío Y mira Mira el otro equipo Dos plata dos Un plata... Bueno, tal No sé No sé qué deciros, chicos O sea, sinceramente Este juego me está tocando la polla En el tema este Que quiero subir de rango Porque yo O sea, yo ¿Vale? Quiero subir de rango Quiero evolucionar Pero es que Es que yo flipo, tío Pero es que Es que habéis visto eso Que me querían echar, tío A ver Dime tú ahí, por favor ¿Qué estás viendo? O sea, tú ¿Qué estás viendo? Este vídeo Dime por favor Porque ahí me querían echar Es que no lo entiendo, tío Pero bueno Espero que os haya gustado No, no Que os haya gustado esta parte Del primer vídeo O sea, en plan Que esto lo pondré al principio De un gameplay O un live Pero bueno Y espero que en ese live Pues ya esté más o menos En plata tres O en plata cuatro Que no sé Que me toque ya Gente buena en ese live O yo que sé Ya está, gente Venga, chao Venga, gente Hola, buenas Chau Pero que esto es un nuevo Y de ¿Cómo no puede Tomar un nuevo El arte? Call of Duty Contra el strike Y pues bueno Call of Duty Contra el strike Y pues bueno Pues... ¿Qué? ¿Qué? Hostia, tío Lo que acabo de decir, tío Os lo juro Que me acaba de salir Sin querer Call of Duty Contra el strike No lo creo, tío Nada, digo Me quería referir Contra el strike Global offense Y pues bueno Pues estamos en una nueva partida Vale, esperemos que esta partida La ganemos Bueno, de momento El equipo va Va en corte de esto O sea O sea Vamos todo el mundo En el mismo sitio O sea, esto de momento Pinta bien Pinta bien esta partida Pero bueno Ya digo, o sea Es lamentable Sí, es lamentable Lo que os he puesto Al final Bueno, al final Al principio del vídeo O sea que Sí, es lamentable Pero bueno Lo quería dejar para el final Pero bueno Al final voy a dejar para Para el principio, ¿no? Pero bueno, vale He ido en corta, ¿vale? Y es que he dicho Call of Duty, tío Perdón, me parece También estoy un poquito manco Que hace tiempo que no juego Porque es que Wow, le he dado la cabeza Wow, wow, my god No, pero ya digo Que algunas veces Soy malo, tío Bueno, no es buena vez Sino cuando están súper lejos Que no le doy Ni una puta bala, ¿eh? Ni una puta bala Pero bueno Eh... Ya digo, o sea Yo, es que todavía Estoy empatado, tío No puedo subir, tío O sea, no sé Como titularé este vídeo Creo que lo titularé Titularé, no sé Sí, sí, sí Pero bueno Pero lo voy a llamar El título del vídeo Lo voy a llamar Imposible de subir rango No sé Algo así No sé Como lo llamaré Ya después lo pensaré Y bueno, pues Cuando estéis viendo esto Creo que O sea, cuando suba este vídeo Ese día creo que no habrá Pokémon Habrá Contraestral O puede ser que suba Hasta un episodio de Pokémon Si me da tiempo a renderizar De subirlo, ¿vale? Pero bueno No creo que me dé mucho tiempo Pero bueno Este tío va ya con la Con la Desert Eagle Que este tío Se puede morir Un poquito, ¿no? ¿Cuántas balas ha tragado? ¿Cuántas balas ha tragado, tío? Setentio Setentio Son tres, tío Pero si le da por lo menos Cuatro balas, tío Le da por lo menos Cuatro balas, tío Sí, que yo soy malo, tío Pero es que los compañeros, tío Que me tocan Es que de verdad Es que yo flipo, tío Yo es que flipo No, en serio que yo flipo Yo flipo, tío Sí, también Es que Yo qué sé No sé por qué también Porque yo en verdad Ahí le estaba dando las balas O sea, le estaba dando Perfectamente, tío Pero bueno Será que necesitáis Necesitáis Por lo menos No veintiocho balas Porque como es un Puto ars Arslog Pero bueno Eh... Nadie, es que Bueno, ya empezamos Con el de la bomba Se va para el sol Es que de verdad Lo he visto yo Arslogs Yo voy a picar No voy a picar Vale, claro Es muy buena, muy buena Alba, ¿eh? Picando ahí Un puto tonto Yo no sé en verdad Para qué pique Pero como nadie me ayuda Ahí En vez, chaval O sea, se puede ir Porque no hay nadie En vez No, yo pues No plantes Don't plant Green Pero bueno, a ver A ver O sea, yo espero Por de ganar Aunque si gano esta partida No voy a subir Creo que me quedarán Más o menos Tres Tres partidas seguidas Para ganar O sea, para que me suban De rango Pero bueno Me tengo que aguantar No me tengo que aguantar Con los compañeros Que me tocan Que bueno Que en esta partida Los compañeros Me están tocando No son tan malos Pero ya digo Que hay algunos compañeros Que Nefastos No son Más litamente nefastos Pero bueno A ver si alguien puede hacer esto Menudo Harry Glitch Ese tío está haciendo Harry Glitch Que le estaba calando Verás Ese tendrán que mover ahí Vale, le van a dar tiempo Le van a... Ay, que tienen kit Yo no me suelo comprar kit Pero vamos Creo que más o menos Me lo intentaré Es que casi Siempre se me olvida Comprarme kit Pues Pues East Por eso Pero bueno He comprado una Magdita Ahí mismo Eh Ya empieza Menos mal que no es a mí Que me quieren echar a mí Pero bueno ¿Por qué le quieren echar? ¿Por qué coño le quieren echar? Y ya empezamos Sí Nada, digo O sea Estos son los compañeros Empiezan a echar gente Que Como ha caído un fallito Y ya esta gente Te empiezan a echar ahí Pero bueno Este también es un sitio Que me sé aquí Nuevo Con la Flashman Que bueno Más o menos he ido viendo ahí Sitios como tirar a Flashman Y todo eso Pero bueno Hombre No me gustaría ir por a larga Con una Con un subfusino Pero bueno Hay que ir por Ya esta ¿Cuántas balas le he pegado? Tío 55 en 4 Tío Si es que Os lo juro que es que es imposible Tío Es que no mueren Es que no mueren Tampoco los compañeros Tío O sea Los compañeros No Los Milipollas Esto no mueren Tío De verdad Tío Que puto asco Me da Tío Se da putamente Asco Pero bueno A ver A ver A ver Estadito por lo menos A ver si pueden hacer algo 55 en 4 Tío Y me está dando Todas las balas No soy yo Tío Que le he dado ahí Pocas balas Tío Se ponen ahí Sin querer Pero bueno Terroristamos ganada Vale Yo que te pillaría La PP Ahí estamos Arlo Ahí estamos Vale La pilla otra vez Bueno La pilla esta vez La La PP Porque parece que No sé Ultimamente me estoy comprando Su fusil y todo eso Porque Se me dan bien Se me dan bien Más que el lag Y todo eso Que se mueven mucho No suelo controlar Muy bien el record Pero bueno Eh Nah 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 Hay que ganar Esta partida Aunque ya digo Que ese seco ya Como que me está Empezando ya a aburrir Tío Por el tema este De que me tocan Compañeros de mierda Que sí Que he jugado Vale El día ese Bueno El video ese Vale Bueno El miniclip Que he subido Bueno Que he subido Tío Que he puesto Al principio del video Pues Era Eh Hace más o menos Cinco días De cuando estoy grabando Eso Y nada Que un día Jugué O sea Tije en ese click Que intentaré jugar Con un amigo Y todo eso Y lo he intentado Pero claro También Los amigos que yo tengo Tienen Rango más Altos Que yo que sé En plan No va dos Plata cinco Por ahí Si es que me encuentro También con gente Ahí más buena Que vamos Una hostia O no sé Si es que tienen Wallhack o algo Pero bueno La Wallhack no tenía Que era un bueno Y ya está Pero bueno Yo solamente pido Después de subir De rango Tío Es que Jugaré con amigos Tío Pero es que claro Algunos Casi todos los amigos Que tengo en Steam Son de En plan No son españoles Y nada Y claro Como para jugar Con gente Que no entienda Mi idioma Pues un poquito Mal Pero bueno Se intentará Se intentará Jugar con amigos Pero bueno A mí me podrían En verdad Haber matado Se caer en la jugada Tirando Este Vale Eso No Pero bueno Estoy jugando Ahora mismo En la cama No estoy jugando El sofá No soy Ay no me lo creo No me lo creo Es que ¿Veis? ¿Veis la suerte Que tengo? ¿Vosotras Véis la suerte Que tengo? Vale Pues yo No voy a decir Más nada Porque la suerte Tengo es la mejor Tío Voy a tirar Una conmocionadora ¿Vale? Y justamente Está el tío ahí Con una escopeta No podía estar Con una P90 No La escopeta La escopeta Una escopeta Tío Y yo ahí tirando Una conmocionadora Es que No podía tener No podía tener El arma en la mano No La conmocionadora Es que de verdad Es que yo flipo Con mi suerte De mierda Tío Os lo juro Tío La suerte Que yo tengo Es una puta mierda Tío Tío Una puta mierda Literalmente Ya es el momento Come No, que si Fernando No, Fernando Pero bueno A ver En verdad Que podemos Me callo un momento Porque está mirando Lo del cable Cargando esto Eso Pero bueno No me está escuchando Porque También esto me lo estoy educando Grabando esto Cuando están a costa Mis padres O sea que No sé si es que estoy volviendo Fuerte o pago Yo qué coño Pero bueno Espero que no estoy despertando A nadie Pero bueno Escucha aquí el ruido Pero de coño No está ahí mi padre Detrás de la puerta Escuchando grabando Que estoy grabando Pero bueno Porque ahora mismo Soy capaz de abrir la puerta Y que si está ahí detrás O sea Me imagino cosas que En verdad no pueden No puede ser que ahora mismo Estés detrás de la puerta O sea por favor Por favor Espero que no estés detrás de la puerta Me daría vergüenza Que se escuchen Como pasa ahí detrás De mi puerta No sé si es que están mirando Qué coño me haces Tío Por qué se va todo el mundo A corta tío Siempre se van a corta tío Se van a corta Dime que he subido No sabía ni que he subido Pero bueno Meter a una flashman Anda Por ahí Anda Ahí Casi me tomo La de flashman Una bebé Meterse ya Meterse ya Planta Planta orange No creo que nadie vaya a CT Y le piquea O sea le piquea Tiene una OVP O sea tiene un matapato Y le piquea tío Que me nudo cabeza Ashlo Hombre Menos mal Una baja Una baja Vale Vale Está arriba Está arriba Siempre Hombre Está baja Voy a intentar matar a este tío Ahí estamos Le he matado Menos mal Por fin me estoy haciendo Bajas A ver Espero que tampoco Que se escuche mucho Tío Porque está durmiendo mi padre Pero tengo la puerta Cerrada en mi cuarto O sea que Puedo grabar Tranquilamente Es que no sé Y como está mi padre Detrás de la puerta Que no Bueno No puede ser Porque está durmiendo Pero bueno No sé Es que me lo estoy como imaginando Es que no sé Da igual tío Yo creo que no Está bueno A ver A ver No sé Vale Aquí con la partidita He escuchado algo de Álvaro A ver ¿Qué he dicho? Ah Álvaro Sorry I don't listen No No he leído el mensaje Tío Había visto Álvaro De repente se ha ido el mensaje Digo ¿Qué quería? ¿Qué quería? ¿Qué quería? A ver A ver A ver No me voy a meterse 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 De cuidado Que como haya uno en rampa No No veo que haya nadie en rampa Bueno De momento va bien Tío Si le he dado Pero si le he dado Tío Bueno De momento va bien Le he dado tío Le he dado tío Es que de verdad Este juego Este juego me vuelve Esquitrofénico ¿Qué? Esquitrofénico Ya está Ya está Una vez ahí De flasheo Vale Este tío Por favor Decime en los comentarios Este tío ¿Cómo coño? ¿No se ha cegado? Cuando le hemos tirado Conmocionador a los dos Que yo no sé si deja ya Se cegó algo tío Porque es que no No entiendo tío O sea No entiendo la finalidad De este juego tío O sea en plan Que no 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 que sé Igual lo voy a seguir Bueno Pero digo que Me está cabrando ya Un poquito tío Me está cabrando ya Un poquito Me está cabrando un poquito Espera que tengo Un cojín Que es más grande Que es My Penny O aquí al lado Pero bueno Le voy a tirar una Vale ¿Qué cojones tío? ¿Qué cojones tío? ¿Qué cojones esto tío? De verdad Qué gracioso de mierda tío Espera Me voy a ir porque Ahí había un tío Y yo de verdad Es que Qué asco tío Qué asco tío De juego tío De matchmaking tío De juego no De matchmaking Me voy a cagar en su bota Madre tío Es que Que polla Es un mierda asqueroso tío Es que Ojalá le maten tío Ojalá se quede emplatado En el rango que esté Su puta Para toda su puta vida tío Es que Es que tío Ahí había un tío Soy yo tío Claro que está tío Está aquí el champion No sé cómo pasa por ahí Pero bueno Lo importante es que No voy a coger la OVP Bueno voy a coger la OVP Pero es que soy malísimo Soy malísimo con The OVP With the OVP Fucking P With the fucking OVP Guys A ver Que un tío Vale quedamos dos personas O sea esto está Está más muerto que una mierda Pero bueno A ver otra vez Porque quieren echar a la gente De verdad que no lo entiendo tío Eh le he dado Le he dado tío Le he dado tío Vale se me está cayendo la auricula Venga ya tío What the fuck Sorry Sorry Le voy a echar tío Porque no quiero a gente Que se queden ahí quietas Todo el puto rato tío De verdad tío Que asco tío Tú vas por culo tío Te vas a quedar quieto tío En competitivo tío Que asco tío De verdad Me da un puto asco En serio tío Me da un puto asco La gente que se queda quieta tío Vale que tenemos dos bots Vale 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 Que no me había ya No me había dado yo cuenta de esto Pero bueno Tenemos dos bots tío En serio Tenemos dos putos bots De mierda tío Que en serio tío Ay 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 Ayúdame 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 Eso de mierda Uf Bueno es más No sé cómo matar tanta gente Pero bueno A ver Otro tío Otro tío Otro tío Madre mía No sé qué coño está pasando Ahora mismo en esta ronda Es que me queda una puta bala Es que de verdad Yo flipo Yo flipo A ver Ahí está el tío Ahí está el tío No me va a dar O sea que va con Auto noob Te va a venir por window Como me voy a contar No le piqué Es que no le piqué Es que de verdad Me va a matar Yo 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 que cojone Yo Que no me puedo mover I can't move What the fuck I can't move Cojone Cojone Cojones Que no me podía mover Que cojones Que cojones Que cojones Tío Que no me podía mover Os lo juro Que no me podía mover Tío Que cojones Cojones tío Que cojones tío Cojones tío No va en serio Que cojones tío Me está rayando ya Esto en la puta cabeza Lo juro tío Vale ha vuelto uno Ha vuelto uno Ya tenemos solamente un bo Que era el que estaba aquí Pero vamos A lo menos estaba aquí Todo temporalmente O sea no En plan toda la partida Pero bueno Me ha quedado sin aire Tío va en serio Pero es que Creo que el comentario Se ha fluido O sea que no está el vídeo Así en plan Bueno gente Aquí estamos En plan A los A los A los No bueno Me voy a tirar Nada porque está Más o menos Wow Se la metí Le metí la piña Tampoco piqué tanto Porque A ver Vamos Vamos a morir Pero bueno Ahora mismo Que está recargando Está por aquí No está por el otro lado Es que yo flipo tío Es que me voy Miro por el otro lado Tío Es que Que asco tío Te lo juro tío Que asco de huevo tío Que asco Y encima Vamos a perder la partida Otra vez de nuevo tío Vamos a perder la partida Tío Vamos a perder la puta partida Tío Vamos a perder la puta partida Tío Es que asco tío Que puto asco tío Vale no vayáis para ver gente Gente YouTube No vayáis para ver ¿Por qué se iban para todo el puto rato tío? Yo me iría para ver Pero bueno Que sí Que antes hemos ido para ver Pero vamos No sé No sé A ver También venuda Flashbang Que he puesto ahí Pero bueno Vamos a no ir uno Pero bueno A ver Siempre la podemos hacer Algo vale Vale Justamente le he matado Una Con la puta escopeta De mi mierda ya Voy a colar la bomba Epá Ya Rápido A ver Tengo 38 Voy a re... No me lo creo tío Es que justamente Cuando estoy recargando Vosotros estáis viendo Esta mierda tío Que justamente me mata Cuando estoy recargando tío Es que no puedo No puedo con este juego tío No puedo No puedo tío No puedo tío Behind 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 Yellow Jodra Me había visto un tío ¿No? No tío De verdad Que asco tío Que asco Es que Habéis visto que Nada más que le he dado A la R Ha salido el tío Es que Es que tío Es que de verdad tío Yo sé que eso No se llama Mala suerte Se llama Tener Mal O sea Se llama El timing Pero bueno Es que de verdad Es que tengo un timing Os lo juro Creo que soy la persona Con más timing del mundo Os lo juro Os lo juro La persona Con más timing Ya está No os lo juro Os lo juro Va en serio Va putamente en serio Tío De que así Nada me voy a ir Porque es que encima Llevo la bomba ¿Sabes? Mira cuando voy a ir cortando Según una vez Ey Ey Muy buenas a todos Ey muy buenas a todos Quítate Que quítate demorado Que nos van a matar A mí no pa' ver Tío Dios 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 Que me ha matado Que me ha matado Tío Habéis visto Que un coño Me ha matado Tío No tío De verdad Es que me toca Os lo juro Que este juego Me está volviendo loco Tío De verdad Tío Ah que está ahí En la caja detrás Que cabrón de mierda Asqueroso Ahora se muere Toma familia Friendo No hay No te cuida Que está ahí atrás Que está ahí atrás Que está ahí atrás Madre mía tío Es que de verdad Tengo un timing Una mierda Una mierda de equipo No pero una mierda De yo que sé De una mierda De todo tío Que verdad Yo es que no puedo Es que no puedo Me voy a comprar ya Un puto arca Pero es que Se me da muy mal el arca Bueno si tengo que disparar Así poco a poco No pero Es que por eso tío Yo voy a ir a larga Tío Intenta ir a larga Mira voy a ir a ver Porque tiene la bomba Y hay que proteger De la bomba Pero bueno Mira yo creo que Podría parar ya un poquito Pero bueno Me flipo también tío Mira eso Justamente cuando voy a tirar La piña sale tío Es que Es que de verdad Es que que puto timing Tengo tío Venga vámonos Vámonos porque Hay un tío Vámonos Vámonos Edition Vale Esa piña que ha salido De la nada Pues te la devuelvo yo Es que yo flipo Es que ha rebotado Es la mismísima nada Tío Tranquilo Álvaro Tranquilo 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 Es un juego Un juego Un juego tío Un juego Un juego Álvaro Un juego Un juego Un juego Un juego Un juego Un juego Chicos De verdad que Es que no puedo No puedo No puedo Es que Sinceramente No puedo Sinceramente no puedo Lo que es One more BA Nah Ya está Esto simplemente Hay que grabar Cómo es Justamente me sale Un eructo Siempre que grabo Me salen más eructos Que una ballena Madre mía ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? El mochazo Que me ha dado Desde ahí Mira el de la bomba Está viniendo El de la bomba Mira Ven, ven, ven Me he dicho Que el de la bomba Se va No, está para allá A través del de la bomba De verdad tío Que os lo juro tío Os lo juro tío ¿Habéis visto ese mochazo Que me ha Que me ha metido tío? Es que no lo entiendo Eso es inentendible tío Mochazo que me ha metido Cuidado por detrás Estoy detrás de vida tío Es que Es verdad tío Que falso el mochazo ese tío Sí, sí Ya sé que es pana Eso que era Una puta No sé Es que de verdad Yo es que no lo entiendo tío Yo no lo entiendo Yo os lo juro que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo tío No, no, no Me voy a dar Voy a intentar hacer algo Hola, hola, hola tío Se le estaba dando en la cabeza Tío, lo estoy haciendo detrás, tío Lo estoy haciendo detrás, tío Es que de verdad Yo es que no puedo, tío Me está dando aquí algo en el brazo Noto como aquí Va como Como va fluyendo la sangre Y tú, tío No lo entiendo, tío O sea, que no Yo es que de verdad Que yo flipo, tío 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 No, yo flipo, tío Flipo Flipo, tío Me ha estado A cuchilla A cuchilla No sé qué encoña A cuchilla, tío El bot seguro, tío Que de verdad Yo flipo, tío No, yo flipo No, no voy a picar Porque yo me mate Sí, tendría que haber Comprarme Tendría que haber Comprado algo Pero Vale, es largo A ver Es que no voy a poder hacer nada O sea, es que sinceramente Tío, con una pistola Aquí veis Que esto Es más difícil Que Le le ha tocado Ahí Ahí Esa piña Esa piña te la va a comer Madre mía La otra se la ha comido Madre mía Sale hasta rentable Tierra la piña Vale, el último está en punto Creo O no No sé dónde coño está Pero Voy a pillar hasta acá mismo Y Pues nada No sé Lo noto como que va a la guía Cuando grabo O sea, como que va A 52 FPS Pero Pero en el contador de los FPS Que tengo puesto arriba a la izquierda Que no se ve Vale Me pone que va a 59 58 Bueno, como me va siempre Lo tengo puesto Que me vaya para A 60 Pero que Va, no sé Una Una cosa Rush Rush con un show de vida Tío Hola Madre mía Madre mía What the fuck guys Y me quieren Chavales ¿Habéis visto eso, tío? Hostia, tío ¿Habéis visto eso, chavales? ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto esa falsedad, tío? Me voy Me voy Me voy, tío Me voy Me voy, tío Me voy Te lo juro que me voy Vamos a ver Vamos a ver, tío Que le estaba dando las balas, tío Es que le estaba dando, tío De verdad Que Que No 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 entiendo No entiendo este huevo, tío Tío Si yo le estaba dando las balas, tío Le estaba dando, ¿no? Le estaba dando, ¿no? De verdad, tío Que puto asco, tío Y me quiere echar, cabrón Es gilipollas Tío, este también, tío Tío, no, también, tío Cuatro de vida, eh Vete a tomar por culo One pit, goby Eh, purple What are you doing? En B El otro en B Me quiere echar Y se va a padear Es que es tonto De verdad, tío Qué tonto, tío Qué asco, tío Es que Es que encima me quieren echar, ¿sabes? O sea, que ese fallo Después comete todo el mundo, ¿sabes? Nada Me quiere echar Aunque de todas maneras Le estaba dando, tío Es que le estaba dando No, tío Estaba disparando Bala, bala Y no le entra ningún Es que dice que no le da ninguna bala Ninguna 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 Yo, yo es que me voy Yo me voy de este huevo, ¿eh? O sea, yo cualquier día me Me voy Me voy de este huevo, tío Literalmente, tío Venga, tío, venga Venga, ya Estoy 51 en 1, tío Dececo a la de Serigle, tío Qué asco, tío No, güey, qué puto asco, tío ¿Dónde vas tú? Uy, campeón Si no, toma por culo Venga, campeón Esto toma ahí Toma por culo ya, tío Es que me están tomando ya los huevos, tío Entre que ese, tío No le da ninguna bala Fíjate Y ahora, ese, tío Que encima estaba saltando Se le ha matado, ¿no? Y he fallado por lo menos 80 balas Es que Nada Esto es un hueco Más raro que El que le ha creado, tío El que le ha creado este huevo Es más raro que eso, tío Que esa persona, tío Yo es que no lo entiendo, ¿eh? Yo es que de verdad Que lo juro que no lo entiendo esto, tío No lo entiendo, tío A ver 3B y 1.000, claro Y A, ¿qué pasa? A lo dejamos para que entre ahí todo el mundo, ¿no? Campeón No, si quieres Porque es que Si quieres podemos de A Que entreguen A Cuando no haya nadie No he ido yo para Porque tengo una de hecho Pero bueno Hay un tío que lo ha visto Lo he tirado 1 piña ¿Qué pasa, campeón? Dios mío Que no se ha muerto, tío Que os lo juro Que de verdad Que esta partida Me está tocando los huevos Pero muchísimo Debería haber pillado a acá Pero es que se me da fatal 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 ¿En serio? Venga Es que también me dan Con el lao BP, tío ¿Cuánto le he dejado? Vale, vale Le he dejado No le he dado ninguna bala Es que Es que de verdad No sé si es que controlo Mal recoil O qué O qué O qué, tío O qué O qué Que alguien me lo diga, por favor Aunque este Es que en mi canal En mis vídeos No lo ve casi nadie Pero Yo es que no lo entiendo, tío Yo es que sinceramente No lo entiendo, tío No lo entiendo, tío No lo entiendo No, no No understand, tío No understand Ya está Con lo de understand Pero bueno Eh Nada, tío No sé qué sé, tío Y también voy a comentar una cosa A los chavales Que Más o menos O sea, cuando Suba este vídeo Más o menos a los 3 días Subiré un vídeo de Carlos de Ute, tío Vale, en plan Porque Porque no me gusta Infinite Warfare O cosas así Bueno, como opinión De Carlos de Ute Infinite Warfare No, pero bueno Este tío Ah Vale Que me ha matado De 5 balas ¿Qué había pasado En la partida de antes Que le había pecado ¿Cuántas balas? 55 en 5 Nah, y él lo mata Es que yo flipo también Venga, toma en la cabeza Vale, está ahí la bomba Yo es que flipo Vale, ahí no le da ninguna bala Yo Es verdad Pero ¿cómo él me mata ahora De 5 balas? Porque yo antes le había pegado Al tío 5 balas con la mag 5 balas con la mag Tengo por el culo ya No le piqué No le piqué No le piqué Vale, ahora Momento de silencio Por favor Bueno, me tengo que callar un poquito Mira, como sepa que estoy aquí Me voy Tío Me voy Me voy Me voy Pero tío Vamos a ver Cuántas balas le he pegado Tío Mira, échame tío Échame si quieres Por favor Porque es que no aguanto Esta partida No aguanto esta partida Por favor Echarme tío Y encima Me da a través de la pared Vete a tomar por culo Vete Vete a tu puta casa 34 en 2 Sí 34 en 2 Hijo mío 34 en 2 Te pega Venga Venga Dios mío 34 en 2 ¿Has visto eso, tío? Esa otra cara, tío Estoy pegado Ni una bala, tío Ni una bala le he pegado, tío Ni una bala le he pegado, tío Ni una bala le he pegado, tío Ni una puta bala, tío O lo... Una partida de mierda ¿Qué te han visto, tío? ¿Qué haces, tío? La partida perdida, tío Os lo juro, chicos Que esto Esto es imposible Esto os lo juro Que es imposible, tío No he comprado una de estas Tiene que comprar una de estas mismas, tío Fue segundo, o sea También No sé, tío No sé Os lo juro que esto es imposible Esto es putamente imposible Vale, nada Putamente nada It's safe, it's safe, guys Y encima vamos a perder otra partida Mira, chicos Voy a subir esta partida Perdida Vale Como que... Lo que estoy sufriendo, ¿no? ¿Vale? En plan, en lo que estoy sufriendo ¿Por qué me viene tanta gente a por mí, tío? Es que de verdad que no lo entiendo, tío Es que no lo entiendo, literalmente, tío Vale, unos muertos La P90 La P90 sé que se me da bien Ahí estamos Mira, voy a pillar a la M4 Ya, tío Menos mal que no le da ninguna bala Pensaba que era un enemigo Don't pick, purple Don't pick Estamos, tío Que... Se está piqueando, tío No, toma por culo ya, tío Es que me está tocando los huevos Este huevo, lo juro, ¿eh? Es que me lo está tocando De una puta manera, tío Me lo está tocando, tío Me lo está tocando Me lo está tocando, tío Es que de verdad Es que me lo está tocando Muchísimo, ¿eh? Muchísimo Pero muchísimo de que... Que ahora mismo no lo puedes ni pensar, tío Cuánto me está tocando, tío Es que de verdad, tío Es que yo... Flippos, no cojo la AWP Porque soy una puta mierda Jugando con la AWP, ¿vale? Por eso se lo ha dado al tío Y sé que me lo ha devuelto Pero que no lo voy a coger Porque es que soy malísimo, tío Vale, no hay... Vale, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Me he salido, me he salido Creo que me ha visto, ¿no? Me he metido por aquí, tío También estoy jugando en la cama En un sitio un poquito bastante... Mal Vale, es... Fíjate, ya quedamos el amarillo yo, tío Buena Muy buena, muy buena, ¿eh? En serio Está más o menos tocado, tío A ver, voy a subir Vale, que ahora me matarán Cuando esté subiendo, ¿no? ¿Yo qué tengo que ir por aquí, tío? Combat, que es una puta mierda Combat, campeando, ¿no? Está ahí, combat Le tiraron a incendiaria desde ahí, tío Y no sé... Y es que no... No, no, no entiendo, tío No entiendo Combat Combat Claro, si morieses poco Si morieses poco Podríamos hacer combat Puto asco, tío Puto asco, gente Esto es lo que tengo que sufrir yo O sea, mira, voy a subir este vídeo, ¿vale? Porque... Aunque haya... O sea, aunque hayamos perdido, tío Os voy a subir este vídeo, tío Porque es que... Es que... O sea, os voy a subir este vídeo Por la razón De que estoy sufriendo yo, ¿eh? Para subir de rango, ¿eh? Es que no, no puedo O sea, es que sinceramente no puedo, tío Yo es que no puedo subir de rango, tío También el otro equipo ha matado más, ¿no? O sea, es que... Mi equipo tampoco es que haya matado mucho, ¿no, tío? Es que yo flipo, tío O sea, yo flipo, va a ser O sea, yo flipo Pero bueno, gente, nada Esto es lo que hay, ¿no? Me tengo que aguantar, como no Siempre Y nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Parece que estoy aquí llorando o algo Pero no, si llora Simplemente es que... Es eso dentro, o sea Es que no puedo, o sea Ya sé que tengo que jugar... Bueno, debería de jugar con gente de... Bueno, con un grupo de 5, ¿no? Entre que cuando juego Mis amigos que son de... O sea, en plan Que son españoles y todo eso Tienen más rango que yo, ¿sabes? Y también encuentran gente mucho más... Mucho más buena, ¿no? Pero que es mejor, ¿no? Porque así... O sea, si juegas contra gente más buena Si eres como más o menos... O sea, lo intentas, ¿no? Y como que puede ser... Es plan que... Cuando juegas con gente más buena Pues es mejor, ¿no? Porque así... Sabe... Como se tiene que jugar y todo eso Y así no aprendes más O sea, no se aprende más Jugando con gente más buena Pero bueno, nada Eso que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!